Por las primeras 24 a 48 horas, no perturbe el implante. No se enjuague la boca vigorosamente ni escupa. No fume. Sangrado. Puede haber algo de sangrado después de cualquier procedimiento quirúrgico y es parte normal de la curación. Usted puede tener sangrado y o rojece en la saliva por 24 a 48 horas. Se le proporcionarán gasas para ayudar con el sangrado después de su procedimiento. Usted necesitará humedecer la gasa con agua helada. Exprima el exceso de agua y muerda con presión firme por 20 a 30 minutos. Puede continuar una pequeña cantidad de sangrado intermitente por unos días, especialmente si el área es estimulada por el movimiento. Si se le pusieron puntadas adentro de su boca, estas estarán desapareciendo por sí mismas dentro de 7 a 10 días. Cualquier actividad física incrementará su ritmo cardíaco e incrementará el sangrado, así que disminuya cualquier ejercicio por algunos días después de la cirugía. Hinchazón. La hinchazón también es una parte normal de la curación postoperatoria y puede aumentar por los 2 o 3 días siguientes de cualquier cirugía, cediendo lentamente después de esto. Usted puede aplicar una bolsa de hielo al área por 20 minutos a la vez durante las primeras 24 horas. Esto ayudará a minimizar el dolor y la hinchazón durante este tiempo. Después de 24 horas, usted puede cambiar a calor húmedo. Medicamentos. Si ha sido sedado para su procedimiento, usted no debe conducir por 24 horas. También se le pudo haber prescrito algún narcótico para el dolor. Si es así, usted tampoco puede conducir mientras toma esto. Se le puede recetar el enjuague bucal con antibiótico Peridex para ayudar a mantener el área limpia. Si es así, no lo utilice hasta la mañana después de su procedimiento para evitar estimular sangrado adicional. Si se le prescribió un antibiótico, asegúrese de tomarlo según las indicaciones y hasta que se termine para ayudar a prevenir una infección. Dolor. Usted debe comenzar a tomar el medicamento para el dolor tan pronto como sienta que el anestésico local deja de funcionar. Para dolor suave a moderado, puede tomar ibuprofén, Advil o Motrin. El ibuprofén comprado sin receta viene en tabletas de 200 miligramos. Puede tomar tres tabletas para el dolor cada seis horas según sea necesario. Para el dolor severo, el medicamento prescrito debe tomarse con la comida según las indicaciones. No tome ninguno de los medicamentos mencionados si usted es alérgico o si ha recibido instrucciones de su doctor de no tomarlos. Dieta. La hidratación y la nutrición son importantes para la curación después de la cirugía. Usted puede sentirse más cómodo con una dieta suave inicialmente, pero puede comer lo que usted guste. Solamente su malestar lo limita. Manténgase ingiriendo líquidos y alimentos fríos y o suaves mientras que usted esté entumecido. Recuerde siempre comer antes de tomar cualquier medicamento para el dolor para evitar náusea. Vuelva a una dieta normal cuanto antes a menos que se le indique de otra manera. Higiene oral. Una buena higiene oral es esencial para la cura. Debe de empezar a usar el enjuague bucal prescrito Peridex un día después de cirugía como se le indicó. Continúe cepillándose con un cepillo de cerdas suaves y usando el hilo dental. Puede cepillarse y usar el hilo dental la noche de la cirugía. Recuerde, no escupa ni se enjuague vigorosamente. Puede haber un pilar de curación de metal que resalta a través del tejido de la encía. Usted puede cepillar y usar el hilo dental alrededor. Solo sea cuidadoso inicialmente. Actividad. Mantenga las actividades físicas a un mínimo inmediatamente después de la cirugía. Si usted está considerando hacer ejercicio, puede ocurrir palpiteo y o sangrado. Si esto sucede, usted debe parar de hacer ejercicio. Tenga en cuenta que usted probablemente no está ingiriendo el alimento normal, lo cual puede debilitarlo y limitar su capacidad para ejercitarse. Limite cualquier ejercicio vigoroso por 24 horas después de la cirugía, ya que esto aumentará la presión arterial y puede causar más sangrado del sitio del implante.